Música Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com El tema de la energía personal y la productividad interesa a muchísimas personas. Por eso nos acompaña de nuevo la doctora Mariana Fleury, quien es nutricionista, además es instructora de Zumba. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, es un placer poder compartir contigo nuevamente, hablando de todo lo que es alimentación, salud y actividad física. Sí, a través de Arroba Gerencia a Todos nos han llegado muchísimas peticiones y sugerencias relativas al tema de la energía, la productividad, la energía personal. Muchísima gente se preocupa por la eficacia gerencial desde el punto de vista del conocimiento o de los sistemas o de los equipos y olvida el que todo reside en los seres humanos y que es el primer eslabón para que la productividad surja en las empresas. Por eso en programas anteriores tocamos este punto. En esta oportunidad vamos a ser más específicos y quisiéramos tener como, no la dieta porque el término no es dieta, quiero aclarar eso. Es plan de alimentación. Es plan de alimentación que nos ayude a ser más productivos. Nos llegaron algunos casos. Mucha gente coincide en el tema del peso porque quieren verse mejor, porque también en la gerencia hay un tema de imagen personal que es muy importante. Y es muy importante porque nos ayuda a relacionarnos mejor y también a sentirnos mejor con nosotros mismos. Si nos vemos mejor, pues nos sentimos mejor con nosotros mismos, nos relacionamos mejor con los demás. Y hay mucha preocupación con el tema del peso, además incide en el tema de salud. Entonces, ¿cuál sería el plan de alimentación, en términos generales, que podría ayudar a un gerente, a una ejecutiva, a un trabajador, a bajar al peso que debe tener? ¿Cómo determinar eso? ¿Cuál es el peso que debe tener para que no se exagere? Fíjate, Rafael, con respecto a esto que estamos hablando, ¿cómo determinar el peso se calcula luego de una evaluación de la persona? Evidentemente, hay una fórmula que se utiliza mucho, que es la fórmula del índice de masa corporal. Para los que nos están escuchando y tienen, pues, aquellas dudas de saber cómo están de su peso en relación con su talla, la pueden utilizar. La fórmula es el peso de la persona entre la estatura, ¿ok? Al cuadrado, la estatura en metros. Bien, entonces, una vez que esto te da un valor, bien, tú puedes ubicarlo en una tabla. Bien, cuando esa tabla está en el valor te da por debajo de 18.5, esa persona tiene una desnutrición, ¿ok? Si está entre 18.5 y 24.9, esa persona está normopeso, tiene un peso adecuado. Y si esa persona tiene por encima de 25 ese valor que le dio de esa fórmula, pues, tiene sobrepeso. Ahora bien, después de ahí en adelante, hay otras clasificaciones que vendrían siendo las de obesidad en este caso. Entonces, eso ya te sirve por ahí. Si este gerente o esta ejecutiva tiene un alto gasto calórico, ¿verdad? Y necesita mantener su energía, evidentemente esta persona lo que tiene que hacer es cumplir con sus tiempos de comida a horarios fijos, que muchas veces eso es una parte complicada en un ejecutivo o en un gerente, puesto que el trabajo es excesivo. Entonces, a veces dejamos de lado, como tú decías, lo primero que hay que gerenciar es nuestra alimentación. Muchas veces dejamos de lado eso por el trabajo. Eso en principio. Como segunda recomendación, pues, hacer lo que hablábamos en el programa anterior, lo que vienen siendo las meriendas, ¿verdad? Y tratar de que esos alimentos sean los alimentos más saludables posibles. No siempre, fíjate, a veces pensamos que los alimentos que tienen mucha grasa te van a dar mucha energía, pero a lo largo del día o a lo largo del tiempo, mejor dicho, se pueden traducir en un problema de salud, como los problemas cardiovasculares. Si consumimos alimentos que tienen alto contenido de grasa constantemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra parte cardiovascular, por ejemplo, se va a ver afectada. Entonces, al tener una mala circulación, pues, evidentemente, nuestra energía va a bajar. Centrándonos en el tema del peso, una vez que determinamos ese índice, y resulta que ese índice está por encima de 25, ¿cuál sería la dieta inicial, en términos generales, que podríamos recomendar? Claro, cada persona tiene que consultar a su médico, ir a su nutricionista, pero en términos generales, ¿cuál sería una dieta sana? Perdón, un plan de alimentación sano. De alimentación, exacto. Muy importante que corrijamos eso. Un plan de alimentación sano, que nos ayude a bajar, digamos, de una manera sana nuestro peso, de una manera sana. Porque hay dietas, que sí son dietas, no son planes de alimentación. Exactamente. Donde la persona baja, drásticamente, y se siente satisfecha, pero con una merma de su físico, que puede tocar, inclusive, desde el punto de vista de salud, que haga extremamente eso. ¿Y cuál sería esa dieta inicial, rápidamente? Fíjate, inicialmente, eliminar todo lo que serían los carbohidratos simples, en principio refiriéndome a lo que es la sacarosa, no a las frutas. Eso hago esa acotación. Evitar todo lo que son alimentos que contengan frituras y rebozados, en este tipo de casos que muchas veces se da lugar cuando comemos fuera de casa. Bien, la actividad física tiene que estar presente y la hidratación. Eso a grosso modo. Vamos a continuar conversando con la doctora Mariana Fleury en el siguiente bloque sobre el plan de alimentación para la energía y productividad. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia. Para todos, muchísimo interés se ha levantado con el tema de la energía y las dietas, o mejor dicho, los planes de alimentación. Por eso nos acompaña hoy Mariana Fleury. En el primer segmento conversamos sobre vernos mejor, de una manera saludable, por supuesto, y conversamos sobre el plan de alimentación para llegar a nuestro peso adecuado. Es un primer paso para evitar muchas enfermedades que tienen que ver con el sobrepeso. Ahora bien, a través de arroba, gerencia, todos nos preguntan sobre un plan de alimentación para elevar nuestra energía y ser más productivos. Mucha gente a la mitad del día o a las 4 de la tarde ya se siente cansada, no se concentra. Y la pregunta es, ¿cómo debemos alimentarnos para rendir más? Manteniéndonos saludables, por supuesto. Fíjate, Rafael, es muy importante, eso le pasa a casi todo el mundo, que al final de la tarde ya la gente como que se le van agotando esas baterías. Cabe hacer una recomendación de algún alimento, por ejemplo, como el chocolate negro, que no necesariamente tiene que ser dulce, puede ser, mejor, perdón, sí puede ser dulce, más no necesariamente tiene que ser con azúcar. Hoy en día en el mercado hay una gran variedad de productos que son dulces, que no tienen azúcar y el chocolate negro cumple con eso. Eso te va a energizar, te va a ayudar un poquito a activar. Además, que como todos sabemos, el chocolate negro tiene múltiples beneficios. De hecho, ya hoy por hoy se le atribuyen inclusive beneficios desde el punto de vista cardiovascular, que te puede ayudar. Además de que te mantiene la serotonina a un nivel perfecto, entonces estamos de buen humor. Eso por un lado. Ah, no, excelente. Y que es importante. Es que energía y buen humor están unidos. Exactamente. Cuando nosotros estamos de buen humor, podemos trabajar más. Inclusive. Y felices. Claro, los niveles de felicidad que son necesarios en una empresa, en un emprendimiento, en un equipo, que sean armónicos. Ahora continúa con este tema. ¿Cómo podemos ingerir alimentos que nos ayuden a la energía? ¿Cuáles son ellos? Ok, puedes tener también otros tipos de alimentos como, por ejemplo, lo que vienen siendo el té verde, el café. Evidentemente, ellos son, tienen un efecto estimulante que te puede ayudar. El té verde también tiene propiedades antioxidantes. Te puede acelerar un poquito el metabolismo, enlazando con lo que hablábamos en la primera parte, con aquellos que querían perder peso. No nada más quieren energizarse, sino quieren perder un poquito de peso. Esto te activa un poco tu metabolismo. Bien, ahora, lo más adecuado, como comentábamos en el otro bloque, siempre es tener una alimentación balanceada. Muchas veces dejamos de lado, pues, aquellos alimentos como las frutas y los vegetales. Y sabes que la gente lo que hace es ingerir mucho carbohidrato complejo. Arroz, papa, pastas. Y eso definitivamente, cuando hacemos un exceso de consumo de estos grupos de alimentos, de alimentos muy grasos, ¿qué va a pasar? Que va a influir, a quitarte un poco esa energía. Es decir, me refiero cuando nosotros hacemos un tiempo de comida, hacemos un almuerzo, por ejemplo, y esa comida tiene muchísima carne, esa carne es muy grasa, o tiene muchísima cantidad de pasta, evidentemente vas a estar tan lleno que lo que te va a provocar luego es acostarte a dormir. No vas a poder rendir como quisieras. Entonces, siempre es bueno tratar de consumir alimentos que sean bastante bajos en grasa, pero que sean saludables. Entonces, el pollo, la carne, el pescado, de menor aporte, de menor corte de graso, lo que menor cantidad de grasa tenga. Y como te decía, ¿por qué no al que le toca comer en la calle, de pronto ir y consumir una ensalada como entrada, consumir, como te digo, un té verde que acompañe tu comida, y, por supuesto, algo de carbohidratos, pero sin exagerarlo. Llámese arroz, llámese un poco de papa, llámese batata, ok, cualquiera de ellos, ¿sí? Claro, y te adelantaste un poco en el tema, sobre todo aquellas personas que no tienen opción, o aparentemente no tienen opción. Que si estoy en la calle y tengo que comer rápidamente, porque tengo que regresar a la oficina de inmediato, o sea, esa es la realidad. Del día a día. Entonces, si uno pudiera planificar efectivamente hacer la comida, llevársela, pero aquellas personas que no tenemos tiempo, o no buscamos el tiempo para comer adecuadamente, y que tenemos que tomar una decisión inmediata, que comer dentro de las opciones que me ofrecen los alrededores de la oficina. Tú indicaste, bueno, que pide una ensalada, pide un té. Exactamente. Y, ¿qué más puede comer? Porque me quedé con hambre. Claro, fíjate por qué no, un plato compuesto, por ejemplo, como puede ser de pronto al que le gusta el pasticho, por qué no sustituirlo por un pasticho de berenjena, que tienes los vegetales ahí, por qué no de pronto consumir como primera entrada, como primer plato, ok, de pronto alguna sopa que sea a base de algún vegetal. Una sopa de calabacín no necesariamente tiene que tener crema de leche, o se le puede decir a la persona, mira, por favor, trata de que sea un consomé con los vegetales adentro, ¿verdad? Entonces eso también te va a ayudar. ¿Qué puedes tener también? Puedes pedir de repente una carne, bien, en este punto, y acompañarlo con una ensalada fresca, y pudiera ser alguna porción que tenga carbohidrato, pero para compartir, donde no caigamos en tener esa transgresión, ok, alimentaria. Lo que te decía, muchas veces de los que nos gusta consumimos mucho más. Y los carbohidratos tienen el poder de atrapar a la gente. Entonces, no solamente eso, sino que hacemos alianzas que no son correctas. ¿Cuántas veces escucha uno la pasta que uno la acompaña con pan? No puede ser. Ahí estás doblando la cantidad. Entonces, evidentemente, eso, la energía te va a bajar, ok, porque todo tu sistema digestivo va a estar funcionando en ese punto, no en el cerebro, sino en el estómago, que tiene una cantidad de comida adentro. Vamos a continuar conversando sobre la productividad de estos planes de alimentación después de la siguiente semana. O sea, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. El programa de hoy ha levantado muchísimo interés. Se nota a través de nuestras redes sociales. Nos acompañó la doctora Mariana Fleury y conversamos sobre el tema de la dieta para alcanzar el peso adecuado, que rápidamente consiste en... En hacer un recorte de todo lo que son los carbohidratos simples, principalmente el azúcar y las grasas saturadas o todas estas grasas que provienen de las frituras, como hablamos en el corte anterior. Y también conversamos sobre un plan de alimentación, no dieta. Un plan de alimentación para elevar la energía y, por lo tanto, aumentar nuestra productividad en el trabajo. Ok, fíjate que para elevar esa energía también se puede hacer una dieta que sea rica en antioxidantes, ¿ok? Para favorecer lo que habíamos hablado, pues evidentemente todo lo que es la oxigenación en todos nuestros tejidos, ¿bien? Y, por supuesto, cuando hablamos de energizar, tenemos que recurrir a los carbohidratos, en este caso los carbohidratos que son un poco más complejos, ¿bien? Como pueden ser aquellos productos de harinas integrales, ¿bien? Los que no sean tan procesados. Eso te va a ayudar también, es una herramienta, ¿ok? Para energizar. Algo que también es de muchísimo interés de los emprendedores, empresarios y también en nuestras casas, es el tema de cómo planificar nuestra alimentación. Tú has observado en muchísimas empresas que hay programas que acompañan a las actividades, programas que tocan el aspecto alimenticio, que acompañan a las actividades de las empresas. Y también pensamos que es necesario que las empresas incorporen en sus planes de negocios, en sus planes de incentivos a sus trabajadores el tema de la alimentación. Tú tenías unos ejemplos. Sí, fíjate, yo he tenido la oportunidad de presenciar algunas empresas que ofrecen para sus trabajadores a media mañana unas cestas de pronto con frutas, aquellos como hablábamos de los cereales integrales, puede ser avena, granola, este tipo de alimentos que ayudan bastante, yogures, descremados, eso. Y en horas de la tarde, por aquello de lo que te baja la energía, también tú ves que les ofrecen de pronto un té, de pronto un café, un chocolate, que evidentemente te puede ayudar a energizarte con algo adicional. Puede ser una fruta, puede ser algo esto que lo acompañe, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Fleury, por sus recomendaciones. Gracias a ti por la invitación, Rafael. Encantada. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Gerencia para Todos. Será hasta el próximo programa. Los dejamos con nuestro microproductivo. Estimados amigos, todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, solo si tienes el coraje de perseguirlos. Por eso, envía un mensaje a ti mismo, definiendo lo que quieres creer, sobre lo que piensas que es posible. No pongas un techo sobre ti mismo.